La mexicana Karen Díaz y la árbitra francesa Stephanie Frappard harán historia nuevamente el próximo jueves 1 de diciembre durante el partido entre Costa Rica y Alemania en Qatar 2022. Serán las primeras en pisar un partido de Copa Mundial varonil. Frappard fue designada como árbitra central para el crucial partido del Grupo E en el Estadio Albeid junto a la mexicana Karen Díaz y la brasileña Neusa Bach como juezas de línea o abanderadas. El hondureño Saeed Martínez será el cuarto árbitro. La FIFA incluyó a seis mujeres entre las 129 árbitros para la Copa Mundial de Qatar 2022. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.